Un torneo sin escrúpulos a donde se reúnen las empresas más poderosas del mundo, llevando consigo a sus luchadores, los cuales pelearán a muerte por la satisfacción de ser el más fuerte. Esta historia comienza en cierto lugar de Japón. Él es Kasuo Yamashita, un viejo con olor a formol, típico japonés que su vida es una completa mierda. Gracias al sistema, cierto día observó la gran fuerza destructiva de este hombre, Oma Tokita, que con gran facilidad le partió su madre a este mastodonte, el cual lo superaba en tamaño y peso, pero eso no importa cuando estás bien pinche mamadísimo. Chiquito pero poderoso mijo, arriba el team sangre, comenta si eres team carne o sangre. Este vejete después de presenciar todo eso, fue invadido por el instinto de supervivencia, y se fue a preservar sus genes, ya sabes. Hace 300 años en el reino de Ashura, debido a que los comerciantes se mataban entre sí, se organizó un combate sangriento donde el ganador tendría el derecho mayor. Y desde ese día hasta la actualidad, los comerciantes más grandes del mundo vienen resolviendo sus diferencias mediante combates, donde cada empresa lleva a su mejor luchador. Este suceso infernal fue llamado Combate Kengan, un enfrentamiento a muerte del bajo mundo. Kasuo continúa siendo sobreexplotado en su empresa. Cierto día fue llamado por el presidente de la compañía Nogi, sitio donde trabaja. Este desgraciado lo hizo representante de Oma, quien será el luchador de esta empresa. ¿Por qué lo hizo? Más adelante van a saber por qué, pero este hijo de fruta es un maldito manipulador. Ni las nalgas de tu novia en verano te manipulan tanto como este p***o. Ah cierto, no tienes. Rayos, yo tampoco. Yo soy Goedi y este es el resumen de Kengan Ashura. En unos minutos. Kasuo Yamashita tiene una vida algo complicada. Está endeudado, sus hijos no lo quieren y su esposa tampoco. De hecho su esposa los abandonó hace 10 años. Ok, sí, su vida es muy complicada. Él tiene un hijo putaco, que no sale de su cuarto ni para cagar y le lleva comida todos los días. Bueno, el primer combate de Oma, representando a la compañía Nogi versus Lígito. Representando a la compañía de este c***o con olor a chorizo. Ambas compañías pelean por la propiedad de un edificio de más de 100 billones de yenes. Estos dos mastodontes se enfrentan. Oma esquiva. Pero este graciado recibe los golpes repeliéndolos con su fuerza. Lígito tiene una técnica particular. La rasuradora. Con el poder de sus dedos destroza la piel de su oponente. Este c***o se cree un ser superior. Ya que desde pequeño tuvo una fuerza sobrehumana. Es más, se cree un superhéroe. Su verdadero nombre es Ichiro Nakata. Lígito es su apodo que él mismo se puso. Oma está en problemas. Pero logra neutralizar la rasuradora de este c***o. Con su mano evita que lo ataque con fuerza. Y después de varias patadas, le parte su madre a Lígito. Por arrogante, este c***o perdió. Oma Tokita busca convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Espera, ¿qué qué? Ese soy yo. Es por eso que participa en los combates Kengan. Ya que en esto se reúnen los luchadores más poderosos. Y los destrozará a todos. Pero hay una razón más en específico. Busca enfrentarse y acabar con la persona que mató a su maestro. Otro enfrentamiento está a punto de empezar. Esta vez por 50 billones de yenes. Oma se enfrentará contra un luchador profesional. Jun Sekibayashi. Este tipo es enorme y resistente. Ningún golpe de Oma le afecta. Consciente de su fuerza, menosprecia a nuestro muchacho. Y le parte su madre, azotando su cuerpo contra el suelo varias veces. Y con una quebradora está destrozando a Oma. De la nada nos pasamos al plano astral de Oma. Su aspecto ha cambiado. Da más miedo que tu novia con regla. Oma tomó un préstamo. Una técnica prohibida que desgasta su cuerpo modificando el flujo de energía. Brindándole más velocidad. Se dan de madrazos. Oma parece una bestia. Pero no es suficiente. Momento del golpe final. Oma le destroza la tráquea. Cortándole la respiración. Pero se hizo mierda a los dedos. Otra victoria más para este desgraciado. El trasfondo de esta pelea es más importante de lo que parece. Ahora la compañía Gandai le da su voto a la compañía Nogi. Todo para la organización del torneo por la presidencia de la asociación Kengan. Esta asociación está formada por una gran cantidad de empresas. Y Nogi busca ser el nuevo presidente. Es por eso que juntó votos hasta conseguir más de la mitad. Este vegestorio es Katahara Metsudo. El actual presidente y da comienzo al torneo de la aniquilación Kengan. Que a partir de este momento comienza el torneo de aniquilación Kengan. Pero Oma no será el representante de la compañía Nogi. Ya que de cierta forma era el reemplazo de este tipo. Sen Hatsumi. Un viejo relajado que estaba de vacaciones. Pero está bien pinche mamadísimo. Y tiene mucha fuerza. Oma está empujado porque no podrá participar en el torneo. Pero como ya les dije, este viejo manipulador hará que Yamashita forme parte de la organización. Dándole una empresa ficticia y prestándole más de 10 billones de yenes. Ojo, prestándole. Es tan desgraciado que dejará en la ruina a este pobre viejo. Yamashita quiere negarse pero Oma no se lo permite. Y aceptan. Pobre viejo está más c***o que Amber Heard. Ahora tienen que hacer un combate extraoficial. Para que puedan ser miembros de la asociación. Y Oma gana el combate sin ninguna dificultad. Nuestro muchacho ganará el torneo y le pateará el c***o a Sen Hatsumi. Todo por menospreciarlo. Yamashita ahora es parte de la organización. Y junto con Oma participarán en este torneo. Él es Kenzo, el hijo de Kazuo. Y sin que nadie se dé cuenta, es el líder de una empresa multimillonaria. Y también participará en este torneo. Teniendo como representante a Ryan. Un miembro del clan Kure. Una poderosa familia de asesinos. Los mercenarios más despiadados y sanguinarios de la nación. Kenzo quiere el dominio total de Japón. Pero lo hará de una manera muy sucia. Mientras tanto, el pobre de Kazuo se reúne a tomar con un amigo que hizo en los combates. Ken, este también participará en el torneo. Lo único que le queda a Yamashita es ganar el torneo para que sea libre de todo esto. Él es Setsuna Kiryu. Un tipo de dudosa sexualidad. Que se quiere coger a nuestro muchacho. Y no, no es broma. Quiere hasta sus fluidos. Es un masoquista que está atraído por Oma. Desde pequeño le tiene ganas. Su maestro mató a Nikotokita. El maestro de Oma. Y ahora viene a provocarlo para que se enfrenten a muerte. Pero Oma lo rechaza y dice que le partirá su madre en el torneo. Demostrando ser el más fuerte de todos. No permitirá que esos farsantes se hagan llamar los más fuertes. Nuestro muchacho está totalmente en pu... Pasan los días y es momento de abordar el barco que los llevaría hasta su destino. Pero antes las preliminares. 151 peleadores fueron inscritos para el torneo. Pero solamente 28 de ellos recibieron sus pases directos. Y solamente quedan 5 lugares disponibles. Más de 100 peleadores fueron amontonados. Y solamente pasarán a 5 de ellos. Por una botella de agua la suculenta secretaria fue encerrada con estos... Y Oma tendrá que protegerla. Y lo hace sin ningún problema. De hecho peleó junto con Lígito. Sí, este pendejo también participará. Joe no explicó tus pendejos. Este morenazo es un misil humano. Pero Oma lo derrota sin problemas. El estilo Tokita. Su maestro Nico Tokita le enseñó este estilo. Y una de las bases es la fortaleza del músculo. Y cómo endurecerlo. Estos 5 tipos fueron los que pasaron las preliminares. Nuestro muchacho. Este panzón musculoso que parece albañila. El pendejo de Lígito. Este afeminado con olor a pescado y peinado rancio. Este no se suscribió y miren cómo está. Gay si no te suscribes. Y este tipo de aspecto raro. Parece iraquí. Rayos, ¿no tienen el presentimiento de que algo malo va a pasar? What's up? Y dicho y hecho. Este tipo desató su instinto iraquí y atacó al presidente. Para demostrar que no es una simple herramienta. Pero uno de sus guardaespaldas le parte a su madre y lo bota al océano. Cosas que no son necesarias decir. Pero las digo porque me chupa un huevo. Este guardaespaldas le salpicó sangre a Oma. Y Setsuna le partió a su madre por haber manchado a su marido. Pasan las horas y adivina qué. El hijo de fruta de Nogi consiguió otra víctima. Lígito. Le ofreció ser su propio jefe y que sea el primer presidente peleador de la historia. De esa forma le dio a su propia empresa. Y ahora tendrá más oportunidades de ser el nuevo presidente de la organización. El premio del torneo es el derecho de poder nombrar al siguiente presidente de la asociación. Y Nogi ahora tiene tres oportunidades para hacerlo. Su peleador. El viejo senil. Y este pendejo. Pero no es el único. Varias compañías mafiosas están haciendo lo mismo. De una u otra manera. Manipulando. Amenazando a otras compañías. Todo eso para asegurar la presidencia. Bueno, dentro de 27 horas llegará el barco. Y cuando eso suceda recién los luchadores podrán registrarse. Lo que significa que todavía nada es oficial. Este vegestorio recalca que está prohibido los enfrentamientos. Pero les vale madres a los demás. Y en distintas partes los madrazos comienzan. Este tipo es Suekichi Kaneda. En español latino tiene la voz de Sasuke. Sí, veo anime en español latino. Quiere ser el representante del Kiko Krikoso. Para eso tiene que enfrentarse con su peleador. Ryo Himuro. Este utiliza el estilo Jeet Kune Do. El arte marcial de Bruce Lee. Al principio es muy superior. De hecho le dio unos buenos golpes. Dejándolo en el suelo varias veces. Pero este flaco es muy inteligente. Y puede analizar y aprender los movimientos de su rival. Hasta llegar al punto de predecir todos sus ataques. Lo hicieron mierda. Pero al final terminó ganando. Le torció el brazo. Y de varias patadas dejó inconsciente a Ryo. Las peleas antes del amanecer continúan. Varios desquiciados contratados por este tipo. Katsumasa. Vienen atemorizando a distintas compañías. Derrotando a sus luchadores. Y diciéndoles que si ellos ganan. Nombrarán como presidente a quien ellos digan. Los más débiles cayeron. Y solamente los más fuertes. Podrán llegar al comienzo del torneo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Por otra parte. Están a punto de profanar a nuestro muchacho. Esta lucha ninfumana proviene del clan Kure. Y quiere tener muchos hijos con Oma. Ya que su abuelo le dijo que las mujeres deben de tener a los descendientes más fuertes. Si. Es amor a los genes. Rayos. Bueno. Nuestro buen muchacho se va corriendo. Ya que solo quiere correrse de esa forma. Yo le hubiera dicho que si. Este tipo me representa. Moralidad es mis huevos. Quiero ponerla. Bueno. El abuelo líder de los Kure. Está emputado. Porque su nieta está enamorada. Y manda a sus muchachos. A que vigilen a Oma. El torneo está a punto de empezar. Primero hacen un sorteo chafa totalmente arreglado. Por cierto. Si Nogi pierde. Su compañía será desmantelada. Ya que ese es el precio que tiene que pagar el retador oficial. Si no logra ganar el torneo. Esto podría ser una buena noticia para Yamashita. Pero el muy hijo de fruta de Nogi hizo que firmen un acuerdo. Donde apostarían todo su patrimonio si la compañía llega a perder. Ganen o pierdan. El abuelo está jodido. Ni Carlos Muñoz se animaba tanto. Metsudo Katahara. El actual presidente está confiado de su victoria. Ya que tiene como representante al actual campeón del torneo. Una bestia invencible. Agito Kano. El colmillo de Metsudo. Ok. Es momento de dar inicio a uno de los torneos. Más brutales y sangrientos del mundo. El torneo de la aniquilación. Kengan. Empezamos con Cosmo Imai. Versus Adam Dobley. Cosmo Imai. 21 victorias. 0 derrotas. Un mocoso con mucho talento. Debutó en los combates Kengan con tan solo 14 años. Es conocido como el estrangulador. Ya que es un especialista en Jiu Jitsu. Un arte marcial que aprendió de su maestro. Kureishi Mitsuyo. Adam Dobley. Una victoria. 0 derrotas. Un mastodonte de casi 2 metros. Una bestia adicta al hockey. Ya que este es un deporte de contacto. Le partía su madre a sus rivales. Es tan fuerte que derrotó a varios luchadores. De peso completo. Bueno. El combate empieza. Como era evidente. Adam es mucho más fuerte que Cosmo. Pero Cosmo es mucho más habilidoso. Pero recibe una gran cantidad de daño. Semejante golpe en la cara. Haciendo que rebote su cuerpo en el suelo. Destrozando su brazo derecho. Casi casi le destrozan las costillas. Pero es momento de terminar esto. El golpe final. Lastimosamente. El pequeño Cosmo. Fue destrozado. Una y varias veces. Nadie puede detener a esta bestia. O eso es lo que le hubiera gustado a Adam. Este cerdo desgraciado. Fue víctima de las mejorias llaves de Cosmo. Zona. Dejándolo inconsciente. Adam representaba a este payaso. El cual se parece a la mascota cu**a de los McDonald's. Y si. Valió madres. Cosmo terminó hecho mierda. Y cae en los brazos de su jefe y mejor amigo. Siguiente combate. Haruo Okono. Versus Akoya Seishu. Haruo Okono. Cuatro victorias. Cero derrotas. Y vai con asteroides. Un p*****o que se las pasa jugando, tragando y leyendo mangas. Esperen. Esperen. Pero si soy yo. Bueno. Antes de ser esta bola de grasa musculosa. Haruo proviene de una aldea lejana de los Gurjas. Unos mercenarios mamadísimos que luchaban a más de 5.000 metros de altura. Él era el más fuerte de todos. El hombre más fuerte del Himalaya. Pero cierto día este viejo con cabeza de huevo. Se lo llevó a la ciudad para que sea su luchador. Y lo corrompió con los videojuegos y la vida fácil. Gracias a eso empezó a manipularlo. Akoya Seishu. 39 victorias, cero derrotas. Un demente. Un cerdo de la policía adicto a la justicia. No tiene piedad con los delincuentes. Por más que tu falta sea mínima, vendrá y te pateará el culo. El combate inicia. Este gordo es muy poderoso. Pero ni con toda su fuerza es suficiente para romper la defensa insuperable de Seishu. Este tiene una técnica similar a la rasuradora. Pero utiliza sus nudillos y desgarra varias partes del cuerpo de este gordito. Básicamente lo está fileteando para el adobo, el chicharrón o el asado. No conforme con eso golpea sus piernas. Ya que sería su punto débil. El muy desgraciado le había hecho todos esos cortes para más adelante abrir sus heridas y desgarrar sus músculos. Haruo está perdido. Pero algo raro está pasando. Es como si Seishu estaría siendo manipulado por alguien. Se trata de Shunka, su compañera y amante. Una loquilla masoquista muy inteligente. Ella se encarga de analizar a los rivales de Seishu. Y según eso le da información de qué es lo que debe hacer para ganar. Cuáles son los puntos débiles de su oponente. Este gordito se empuja y despierta su espíritu de guerrero. Aquel que se había enterrado entre tanta grasa y videojuegos. Y le da unos buenos guamazos a Seishu. Shunka ya no puede ayudarlo. Ya que los movimientos del gordito se hicieron impredecibles. Seishu ya no tolera esto. Y cuando estaba a punto de darle un golpe mortal. Las rodillas de Haruo sucumben. Y le da una semejante patada. Seishu es el ganador. Esta loquilla le pide disculpas. Pero recibe una bofetada. Si vuelve a fallar será juzgada por este desgraciado. A la muy p*** le gustan estas cosas. Es tremenda masoquista adicta al delicioso. ¿De dónde sacan a estas mujeres? Siguiente combate. El desquiciado de Ryan Kure versus Mokichi Robinson. Ryan Kure. Primer combate. Un completo desquiciado. Su mismo abuelo y líder de los Kure dice que es el más inestable de todos. Proviene de la familia más poderosa de mercenarios asesinos. Lo cual viene existiendo desde hace 1300 años. Por muchas generaciones vinieron perfeccionando su descendencia. Con todas las artes marciales japonesas y extranjeras. Engendrando a un ser prácticamente perfecto. Mokichi Robinson. 48 victorias. 0 derrotas. El papucho con complejo de padre violado. Dejémoslo en padre. Creyente de una sola religión. Proteger a su hermana con su vida. Al igual que Ryan proviene de un gran linaje marcial. Desde que era pequeño aprendió el baritsu. Gracias a su padre. Pero debido al maltrato terminó escapándose. Años más tarde y con su vida arruinada. Le presentaron a su hermana de otra madre. Una linda niña que le hizo enderezarse. Y comprender que la vida es hermosa. Desde ese día juró protegerla. El combate inicia. La luz versus la oscuridad. Se dan varios golpes. Y Robinson le da semejante golpe azotándolo con el suelo. Dejándolo inconsciente. ¿Cómo es posible que un miembro del oscure haya sido humillado de esta forma? Pues no es posible. Este esgraciado se levanta como si nada. Y activa la técnica secreta del oscure. La liberación. Se dice que el hombre solamente utiliza un tercio de su verdadero potencial. Y la familia Kure durante cientos de años. Desarrollaron cuerpos resistentes. Capaces de desbloquear este límite. Solamente uno de ellos logró llegar al 100% de sus capacidades. Sí. El hijo de fruta de Ryan. A este esgraciado nunca le ha gustado pelear. Lo único que quiere es matar. Y despedazar a las personas. Y dicho y hecho. Destrozó a golpes a Robinson. Este recuerda a su hermana y sus razones para vivir. Se pone de pie y saca fuerzas de sus nalgas. Y como los buenos siempre ganan. Él saldrá victorioso. No, ni madres. Métanse esa lógica por el culo. Ryan asesina despiadadamente a Robinson. Oma. ¿Ese muchacho? Sí. Es el más inestable de nuestro clan. Ok. El momento que todos estábamos esperando. El turno de nuestro muchacho. Oma Tokita versus Ryo y Nava. Todos ya conocemos a Oma. Pero el pen*** de su jefe hizo una apuesta previa al combate. Por 10 televisoras. Este pen*** pensaba que eran unos simples televisores. Pero se trataba del 10% de la compañía Penasonic. Penasonic de este p***jo. Su empresa rival. Básicamente la apuesta es de 280 billones. Pinche gente demente. Ya dejen de endeudar al pobre abuelo. Ya ni dónde caerse muerto. Ryo y Nava. La loca del aro. Momo o como quieran llamarle a esta cosa. Proviene de una familia de asesinos. Los madrasos comienzan. Oma es muy superior y arrincona a Inava. Pero este tipo tiene una técnica particular. La cual es de herencia familiar. La tiene muy grande y dura el cabello. La familia Inava se caracteriza por fortalecer sus cabellos con químicos. Y la utilizan como su arma mortal. Oma está en problemas. Y activa su préstamo. Aquella técnica que vimos anteriormente. Y destroza con varios golpes. Y una patada a Inava. Esta cosa fue echa mierda. Y nuestro muchacho es el ganador. Yamashita por fin podrá liberarse de sus problemas. Ya que ganó la apuesta. Pero el hijo de fruta de Oma la rechaza. Ya que es un insulto y una deshonra para la pelea que acaban de tener. Y al pobre viejo no le queda de otra que rechazar la apuesta. Pasan las horas y resulta que Robinson sigue con vida. Ese doctor loco logró salvarlo. ¿Pero cómo? Solamente ese desgraciado lo sabe. ¿Pero qué hijo de fruta lloré por ti? Ni mi ex me engañó como tú lo hiciste. Es momento de pasar al quinto combate. Él es... ¿Cómo se llama? La verdad que no importa. El tigre Takeshi Wakatsuki le partió su jeta y lo derrotó en unos cuantos segundos. Bueno, el sexto combate será interesante, ¿no? No, ni madres. Este c... Con olor a salmón y peinado de sombrilla se llama Geisaburo Saguada. No me acuerdo cuántas victorias y la verdad que no importa. Versus este mastodonte de más de dos metros. Es una p... bestia. Julius Reimhold. Este c... Perdió por default ya que su compañía decidió rendirse. Pero... ¿Qué carajos está pasando? Una vez más, se trata de los hombres de Katsumasa. Ellos amenazaron a la presidenta para que se rinda. Ahora Katsumasa está más cerca de alcanzar la presidencia. En ese momento aparece Geisaburo y los enfrenta. Pero le parten su madre destrozándole la pierna y cuando estaban a punto de matarlo... Aparece el poderosísimo, archimegamamadísimo Yamashita. Y le lanza una lata a este pelado. Se ve que este caga hielos y orina admins. Es un p... amo. Trataron de matarlo, pero pinches ilusos. Él tiene el ultra instinto y como si nada esquiva sus ataques. Es un ser divino, maldita seas. Pero todo fue una triste casualidad para él. Felizmente ellos se retiran por órdenes de su jefe. Más adelante, estos dos se van a comer y a tomar. Yamashita quiere darle una charla fraternal a Oma, pero este se niega. Ya que no es su padre. Ahora bien, séptimo combate. Por favor que sea interesante. Y sí, más o menos. Muteba Gisenga vs Meguro Masaki Muteba Gisenga, debutante. Un morenazo con la virilidad de 100 hombres. Literal se puede cagar a toda tu familia y ni cuenta te das. Meguro Masaki, también debutante. Desde su nacimiento fue un monstruo que mata por placer. Por alguna extraña razón le sangran los ojos. El combate mortal inicia. Una pelea sin precedentes. Estos dos t... viejos no se andan con mamadas. Mientras el moreno es ahorcado, le perfora su ojo derecho y su sistema auditivo. Pero aún así no es suficiente. Ya que este monstruo posee una característica especial que le permite disfrutar del dolor. Eso y que este desgraciado le dio varias drogas para aumentar esa capacidad. Euforia. Ahora este monstruo le perfora uno de sus ojos a este morenazo. Pero este le destroza los huevos. Esto ya se salió de control. Hasta a mí me dolió. No mames, me está doliendo. En serio, hay mis bolas. Y resulta que este moreno es ciego. Y el ojo que perdió le vale madres. Ya que tiene sus demás sistemas súper desarrollados. Y le da unos buenos madrazos a Masaki. Aún así este monstruo no se rinde. Por lo que el morenazo le destroza la garganta y su sistema nervioso. Masaki ha muerto. Este tipo tiene un demonio dentro. Asesinó hasta su propio padre. Pero por alguna extraña razón en su lecho de muerte se siente feliz. Ok. Hora del siguiente combate entre estos dos pesos pesados. Takeru Kyo-san versus Junse Kibayashi. Takeru Kyo-san. Siete victorias, cero derrotas. Un mastodonte del sumo. Con el metabolismo de tu prima. Se la come entera y traga de todo. Junse Kibayashi. 57 victorias, una derrota. Ya lo conocemos. Un luchador profesional muy particular. Nunca se defiende. Está siempre dispuesto a asumir el dolor de los golpes. En el camino al ring se cruzó con el gordito. Y se hizo su discípulo. Ya que este quiere enderezarse y volver a ser el de antes. Para no ser la vergüenza de su tribu. El enfrentamiento comienza. Jun como siempre un completo gozo. Se burla de su rival. Le da de manotazos. Tumbándolo en el suelo. Takeru le da varios madrazos a Jun. Pero este ni se inmuta. Y le hace un planchazo. Se dan golpe tras golpe. Y este ejerciado nunca se cubre. Haciendo que Takeru se desespere. Y le da semejante patada. Espera, ¿qué carajos? Eso no hacen los luchadores de sumo. Se trata del sumo antiguo. Hace mucho tiempo el sumo era más variado. Ya que reunía varios estilos de combate de ese entonces. Jun está en problemas. Está recibiendo una gran cantidad de golpes. Y aún así el pinche masoquista no se defiende. Hace mucho tiempo cuando era joven. Aprendió eso de su maestro. Nosotros siempre recibimos el daño con gusto. Jun. El alma de un luchador yace en su convicción. No en sus músculos. Muy bonito y todo. Pero hay que estar bien p***o para no cubrirse. Vas a acabar hecho miel de a manito. Pero bueno. Kyo-san no ama el sumo. Cada vez más está más desgastado. Es un luchador sin vocación. Y la desesperación se apodera de su cuerpo. Gracias a la fuerza de sus piernas. Le da semejante trancazo. Pero no es suficiente. Su cuerpo ya no puede más. Kyo-san está totalmente frustrado. Porque todos sus golpes fueron inútiles. Jun finaliza este combate con un mega suplex. Hay que estar bien pinche mamado. Para cargar a este mastodonte. De esa forma ganó el combate este masoquista. Pero terminó hecho miel. El primer día del torneo de la aniquilación terminó. Lígito dice que vengará a este c***o. Por la profanada que le hicieron. Armin con asteroides se hizo amigo de Adam. Sí, lo hizo mierda. Pero ahora son panitas. Típica amistad entre hombres. Comparte este video con aquella persona con la cual te hayas peleado. Y ahora son buenos amigos. Si llega este minuto. Le debes un helado a tu compa. Esta p***a es dueña de una empresa muy importante. Y su novio es su peleador. La muy bastarda. Abusa de que está bien pinche buena. Oma viene entrenando mientras duerme. Proyección astral. Una técnica especial del estilo Nico. Un sueño consciente. En el cual puedes enfrentarte con el oponente que quieras. El dolor y fatiga es casi real. Y Oma viene haciendo 8 combates por día. Este entrenamiento no es tan completo. Ya que los rivales son ficticios. De sus recuerdos aparece Niko Tokita. Su maestro. Y por alguna extraña razón. No se llevan tan bien que digamos. El estilo Nico está formado por 4 sistemas de combate. A lo que se le conoce como katas. Y cada uno de ellos tiene diferentes usos. Como por ejemplo la forma de agua. La forma de fuego. El control de flujo. Etc. Oma rechaza el estilo Nico. Ya que su maestro perdió utilizándolo. Es por eso que no sé de dónde cae. Pero desarrolló este estilo. El préstamo. Una técnica muy peligrosa que pone en riesgo su corazón. Para tener más poder y velocidad. Pero tampoco es perfecta. Oma está destrozando su cuerpo con esta técnica. Ha pasado un día. Y es momento de continuar con los madrazos. El desgraciado de Setsuna está obsesionado con Oma. Y se lo deja en claro. A esta mocosa. El muy hijo de fruta se manosea en las noches pensando en Oma. Ok. El noveno combate. Yorohizuka Soipain versus Karo Yoshinari. Soipain. 17 victorias. 0 derrotas. Un tipo imperativo. Que la tiene re dura y grande. Pero no la sabe usar. La cabeza. Claro está. Un completo p***o que le gusta pelear. Y tiene de rival a Kaolan. Su estilo es el lead way. Karo Yoshinari. Debutante. Un pescador grandote. Que busca salvar su puerto. Este enfrentamiento está arreglado. El grandote tenía que caer en el tercer golpe. Ya que tenía un acuerdo con la compañía de Katsumasa. Para preservar el puerto. Este desgraciado estaba jugando con ellos. Era una vil trampa. Katsumasa iba a desaparecer el puerto de todas formas. Ellos se enteraron de esto. Y no lo permitirán. Es por eso que harán todo lo posible para ganar el torneo. Yoshinari le da unos buenos golpes a Soipain. El arte de lead way es un estilo brutal. Soipain tiene los huesos bien duros. Cosa que le permite recibir daño y continuar peleando. Yoshinari le dio un buen golpe en la cabeza. Pero terminó con los dedos quebrados. Este desgraciado entrenó su cabeza desde pequeño. Y no leyendo libros. Sino recibiendo unos buenos martillazos. Y en vez de que le dé un derrame cerebral. Su cráneo se fortaleció. Yoshinari tiene un equilibrio sobrehumano. Debido a la gran cantidad de años que lleva en el mar. Último golpe. Un ataque de frente a frente. El gordito le hace el abrazo del oso. Pero no es suficiente. Soipain le da un buen codazo. Y lo deja inconsciente. Ganando este enfrentamiento. De esa forma Yoshinari perderá su hogar. Y toda la gente del puerto se quedará sin trabajo. Gracias a este desgraciado. Energías Dojo. Ni modo. Décimo combate. Masaminesu vs Rei Mikazuchi. Masaminesu. Debutante. Un delincuente. Líder de una pandilla importante. La Dokio Manji. Bueno no. Pero por ahí va la cosa. Este soquete es fan de Moki. La mascota de Destiny Land. Un parque de atracciones. El cual pasó a ser parte de Energías Dojo. Si este desgraciado está metiendo sus manos en todas las compañías. Su única salvación es ganar el torneo. Rei Mikazuchi. Una victoria. Cero derrotas. El novio de la pechugona. Un tipo precoz. Digo. Rápido. Muy rápido. Ya que domina el arte del relámpago. Un arte marcial misterioso de más de 1200 años de antigüedad. Usada por una legendaria familia de asesinos. Tuvo que someterse a un entrenamiento mortal. Para dominar esta disciplina. El enfrentamiento inició la b****. Mikazuki es el ganador. No duró ni un segundo. ¿Y ahora qué? Los sueños de Masami se fueron al cariño. Mientras Mikazuki nos revela que tuvo que contenerse para no matar a su oponente. Siguiente combate. Renikaido. Versus Setsuna Kiryu. Renikaido. Debutante. Un chinómetro sexual con una vestimenta media rara. Vístase como hombre compa. La ropa no hace a las personas. Cada quien decide con qué vestirse. Cállese mierda. Que se vista como hombre. Bueno un día más con los hilos de Twitter. Este chino proviene de la tribu de Lobos Celeste. Setsuna Kiryu. Una victoria cero derrotas. A esta loca ya la conocemos. Un papucho de dudosa sexualidad. Obsesionado por los fluidos de Omita. Pobrecito. Este domina el estilo Koe. Una variante del Jujitsu. Un estilo antiguo. La sombra del zorro. O eso es lo que dicen. Ni bien comienza el enfrentamiento. Al chino andrógeno le destrozaron su brazo. Setsuna está empujado porque lo rasguñaron. Y nadie. Absolutamente nadie puede tocarlo. Su cuerpo le pertenece al papi Oma. Este lobito está en problemas. Y solamente le queda hacer su técnica más poderosa. El puño del lobo. No sé qué mierda dijo. Pero fue épico. El puño del lobo. La técnica más poderosa de su clan. Básicamente es aturdir. Hipnotizar. Y darle un buen pulso al rival. Setsuna es muy poderoso. Y por más que le hayan hecho una técnica muy poderosa. Pudo darle un golpe de último momento a Ren. Dejándolo de rodillas. Ren está en problemas. Su técnica de ilusión despertó el demonio que dormía dentro de Setsuna. Esta loca dice que representa la escoria de la humanidad. Ren trata de volver a darle el golpe del dragón. Pero es inútil. Ninguna técnica funciona dos veces en Setsuna. Ren está siendo sometido. Él sabe que no podrá ganar. En medio de su desesperación trata de rendirse. Pero. Ya es demasiado tarde. Setsuna tiene dos técnicas especiales. Parpadeo. Que le permite desaparecer y aparecer. Y la palma del demonio. Una técnica oscura de electrochoque. Que ataca al corazón. De esa forma acabó con la vida de Ren. Esta loca desgraciada le manda besitos a Oma. Bueno. Siguiente combate. Ichiro Nakata versus Gensai Kuroki. Ichiro Nakata. Cinco victorias. Una derrota. Lígito. A este p***o ya lo conocemos. Pelea por ser el más fuerte y para que lo respeten. Desde hace mucho tiempo. Él y Geisaburo se conocieron. Teniendo un aprecio mutuo. De una manera rara. Gensai Kuroki. Debutante. Este viejo es conocido como la lanza del diablo. Su fuerza es igual o superior a la del colmillo de Metsudo. El enfrentamiento inicia. Gensai es muy superior. Es más. Se está conteniendo para no hacerle daño al Ichiro. Ya que lo considera débil. Este está harto que los demás lo menosprecien. Y demostrará su verdadera fuerza. Pero es inútil. Gensai le atraviesa sus dos brazos. Demostrando que por qué lo conocen como la lanza del diablo. Lígito cae al suelo. Pero no se rendirá. Todo está pasando lento delante de sus ojos. Es ahora o nunca. Lastimosamente le reventaron la cara y perdió. Gensai es el ganador. Unas horas después despertó postrado en una cama. Su frustración es grande y es inevitable para él. Empieza a llorar por la humillación que siente. F por nuestro muchacho. Ni modo. Siguiente combate. Sen Hatsumi vs. Chiba Takayuki. Sen Hatsumi. 36 victorias. 15 derrotas. Este graciado es un vago de mierda. Todas sus derrotas fueron combates a los cuales no asistió. Un completo Casanova que se quiere ch*** a cualquier mujer que vea. Un completo Goichi Sumari. Chiba Takayuki. Debutante. Un camaleón del bajo mundo. Puede replicar cualquier estilo de pelea que vea. El enfrentamiento inicia. Chiba le mete miedo a Hatsumi. Diciéndole que puede replicar cualquier estilo con solamente verlo. Pero eso era mentira. Solamente lo dijo para atemorizarlo. Y hacerle creer que estará peleando contra una gran cantidad de peleadores. Sus réplicas son meras copias que dependen de su habilidad física. Y necesita de tiempo para poder hacerlo. Aún así. Si logró metérsela. Miedo claro está. Chiba ataca con una gran variedad de estilos de pelea. Pero el muy baboso empezó a lardear. Utilizando el estilo Aikido. Hatsumi es un maestro en este arte marcial. Y le parte su madre con varios golpes a gran velocidad. La pelea solamente duró 26 segundos. Que es precoces. A este flaquito de dudosa sexualidad ya lo conocimos. Su compañía acaba de perder en contra de Nogi. Este viejo bastardo lo volvió a hacer. Mediante manipulaciones lo dejó en ridículo. Bueno. Siguiente combate. Hajime Hanafusa vs Yohei Bando. Hajime Hanafusa debutante. Un doctor demente que juega con los cuerpos de sus pacientes. Hasta con su propio cuerpo. Haciéndose modificaciones. Fue enviado por el gobierno japonés para ejecutar al criminal Yohei Bando. Yohei Bando debutante. Un recluso condenado a la muerte. Pero sobrevivió a ser colgado. Y es la única forma legalmente para quitarle la vida. El enfrentamiento inicia. A simple vista el resultado es inevitable. Este grandote le pateará el culo a este flaquito. Pero no será tan fácil. Este médico desquiciado es un usuario del estilo Lin Chu. Un antiguo arte marcial chino con base en la acupuntura. Con golpes precisos en las zonas más importantes del cuerpo. Pero no funciona en este mastodonte. Es más. Los dedos del doctor fueron destrozados. Y el muy enfermo no sintió nada de dolor. Ya que modificó su sistema nervioso. Muy aparte de eso. El muy desquiciado se hizo unos sables. Con el fémur de su pierna. Sin nada de dolor y con una gran dosis de adrenalina. El doctor loco lanza su ataque definitivo. Pero Bando posee un cuerpo con una gran articulación. Parece un invertebrado y modifica su cuerpo a su conveniencia. De esa forma logró evitar un golpe crítico. Y le destrozó la médula cervical al doctor. Dejándolo sin vida y ganando este combate. Todos lloramos por la muerte de este gran doctor. Bueno, su asistente. Y resulta que todo era parte de su plan. Este viejo le devolvió la vida. Enderezando su médula. Este médico loco se infectó con un virus mortal. Y se lo transmitió a Bando. El muy desgraciado tiene los anticuerpos necesarios. Para que nada le afecte. Cosa que Bando no tiene. Y este mastodonte cae rendido. Muriendo por este virus. Ni modo. Uno menos. Siguiente combate. Kaulan Watwasakataka. Kaulan Watwaswat. Kaulan Watkiswazataka. La pica. Kaulan. Versus Suekichi Kaneda. Kaulan. Debutante. El dios de la guerra. Posiblemente el mejor boxeador del mundo. Es el guardaespalda del rey de Tailandia. Y representa una empresa importante de este país. Kaneda. Debutante. Ya lo conocimos. Derrotó a Ryo Himuro. Para ganarse un puesto en este torneo. Un completo Guishizumare. Analizando al rival. Nació siendo un niño débil. Siempre postrado en una cama. Sometiéndose a distintas cirugías. Pero hay algo que lo hace superior a los demás. Su deseo de ser más fuerte. Antes de este enfrentamiento. Había ingerido una gran cantidad de analgésicos. Y distintos medicamentos. El enfrentamiento inicia. Kaulan menosprecia a Kaneda. Y este hará que se arrepienta. Peleando con su vida. Sin ningún arrepentimiento. Y recibiendo una gran cantidad de yaps. Es decir. Golpes. Pero Kaneda logró reaccionar a sus movimientos. Reduciendo el daño. Kaulan se sorprende. Y aumenta la intensidad. Kaneda ya va leyendo sus movimientos. Y casi. Casi. Le quiebra el brazo. Pero recibe un buen golpe. ¿Qué digo uno? Una gran cantidad de golpes. Y lo deja tirado en el suelo. Kaneda se siente humillado. Ya que Kaulan no ha utilizado toda su fuerza. ¿Crees que soy demasiado débil, no? Sé que soy un improvisado. Que no tengo talento. Pero estoy... Estoy peleando con todo lo que tengo. ¿Qué hay de malo? Y que aún no nadie aspira a ser más fuerte. No mames. Me dio hasta escalofríos. Un hombre que nació con casi nada de fuerza. Débil y al borde de la muerte. Pero siempre asumiendo nuevos retos. Enfrentándose a la vida como debe de ser. ¿Y tú te quejas de tus problemas? Todos tenemos problemas. Unos más grandes que otros. Lo importante es continuar. No te rindas. Que al final del camino. Te darás cuenta que valió la pena. Kaulan se da cuenta del grave error que cometió. Menospreció el esfuerzo de este buen hombre. Y ahora peleará con toda su fuerza. Cosa que Kaneda estaba esperando. Para usar su mejor técnica. Predicción. Su rival tiene que usar toda su fuerza. Y así lo hizo. Leyendo todos sus movimientos. Pero al final el resultado fue el mismo. Kaulan noquea a Kaneda. Pero este se ganó el respeto de todos nosotros. Don Cachetes lo toma de una forma positiva. Diciendo que más que pérdida. Pudo generar distintas ganancias de este torneo. Ok. Uno de los combates que todo el público estaba esperando. El estadio empieza a temblar. La gente aclama la llegada del campeón. Naoya Okubo vs Agito Kano. Naoya Okubo. Debutante. Este cocolizo mamado. Posee un gran carisma. Y una gran seguridad ante sí mismo. Hizo lucha libre. Fue boxeador. Y por último practicó artes marciales mixtas. Demostrando la gran capacidad que tiene. Y el gran dominio en estas disciplinas. Teniendo un agarre sin igual. Agito Kano. 157 victorias. 0 derrotas. El actual campeón. Un tipo con cara de c***. El combate inicia. Solamente pasaron 34 segundos. Y Okubo está sometiendo al campeón. Y se empiezan a revolcar en el suelo. Aparentemente Okubo está dominando esta pelea. Pero Agito se lo quita de encima con un verga. No sé cómo llamarle a este movimiento. Pero estuvo cabrón. El campeón terminó de analizar a Okubo. Y dice que su victoria está asegurada. Mis huevos que en vinagre. Okubo es un completo fuera de serie. Que combina todas sus habilidades. La adaptación. Con esta cambia su estilo de combate a voluntad. Golpe, empuje y agarre. Si Agito golpea. Okubo lo agarra. Si Agito lo agarra. Okubo lo empuja. La clave está en no responder con el mismo ataque. Y le parte su madrecita al campeón. Dejándolo tirado en el suelo. Después de una gran patada. Pero este p***o acaba de cometer un gravísimo error. Se confió de sus habilidades. Y no le dio el golpe final a Agito. El campeón es un completo desquiciado. No mames. Qué bonita sonrisa. Pero ahí no más. Mantente alejado unos 100 kilómetros por favor. ¡Ay coño de su madre! Agito aprendió de esta pelea. Se hizo mucho más fuerte. A gran velocidad le da unos semejantes golpes. Contrarrestando su adaptación. Le hace un suplex alemán. Y cuando estaba a punto de matarlo. Se detiene. Y le agradece por haberlo hecho mucho más fuerte. Una victoria más para el campeón. Se dice que todos los peleadores que enfrentan al colmillo de Metsudo. Muy pocos han muerto. Pero los que han sobrevivido. Pierden por completo la voluntad de pelear. El tigre Takeshi Wakatsuki. Tiene una rivalidad con el colmillo. Ya que antes fue derrotado por este. Pero ahora es mucho más poderoso. Oma aparece y desafía al campeón. Ya que este lo menosprecia. Y de un gran golpe lo deja inconsciente. Tal parece que Oma después de varios puntos desarrolló esquizofrenia. Ya que constantemente habla con su maestro. Niko Tokita le dice que debe de confiar en su disciplina. Pero Oma está frustrado ya que quiere ser el más fuerte. Pero existe tipos mucho más poderosos que él. Bueno. Ya terminó la primera ronda. Es momento de empezar con la siguiente. Armin con asteroides. Cosmo Imai. Versus el demente de Seishu Akoya. Bueno. Ya los conocemos. Empecemos de una vez. Cosmo inicia de una forma distinta. Dejó los agarres para atacar con los puños y las patadas. Pero en contra de este mastodonte no significa nada. Ahora se viene lo feo. Seishu siguiendo las instrucciones de esta loquilla. Somete a Cosmo. Prediciendo todos sus ataques. Y cuando este grandote estaba a punto de dar el golpe final. Todo se trataba de una distracción de Cosmo. Y activa su zona. Su técnica más poderosa. Para bien o para mal. Este mastodonte logró repelerla. Pero que c***os pasó. Porque la loca no le avisó a Seishu que esto sucedería. Resulta que Akira los había descubierto. El jefe y amigo de Cosmo. Evitó que Shunka le dé instrucciones a Seishu. La encara y le dice que se rindan. De lo contrario los delatarán. Haciendo caer el prestigio de su compañía. Pero ya no importa. Resulta que Seishu es una bestia con un sentido de justicia totalmente retorcida. Este desquiciado destrozó el brazo de Cosmo. Y no conforme con eso le muerde una de sus piernas. Destrozándola por completo. Shunka de cierta forma era la única que lo tranquilizaba. Pero ahora ya es demasiado tarde. La bestia se salió de control. Se dice que si estás acostumbrado a combatir el mal. Debes de tener cuidado de no ser corrompido por esta oscuridad. Seishu fue corrompido. Este le arrancó un trozo de carne de la pierna de Cosmo. Y se la empezó a comer. Para que sufra por todos sus pecados. Cosmo empieza a temblar de miedo. Sus ganas de pelear se desmoronaron. Su cuerpo está temblando y se queda inmóvil. Trata de defenderse pero es inútil. Seishu lo tumba en el suelo y lo empieza a torturar. Destrozando sus nervios. Para que no grite le tapa la boca. Cosmo se desmaya de dolor. Pero este desquiciado no permitirá que muera tan fácilmente. Y continúa con su tortura. Nadie es capaz de detenerlo. La única forma es que Cosmo se rinda. Pero él no lo hará. Akira también podría rendirse. Pero es consciente de que pase lo que pase. Cosmo será el ganador. No mamen este hecho m***a. Me da hasta nervios verlo. Cosmo recuerda a su maestro. Y todas sus enseñanzas. Y comprende que las peleas no son por diversión. Deben de pelear como si su vida dependiera de ello. Darlo todo y nunca rendirse. Después de todo no le gusta perder. Y casi 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 le arranca a los huérfanos a Seishu. Cosmo volvió a nacer. Y está totalmente decidido en ganar esta pelea. Su velocidad de reacción aumentó. Gracias a eso pudo hacerle una llave. Pero esta bestia no caerá fácilmente. Y es azotado contra la pared. Aún así Cosmo no piensa soltarlo por nada del mundo. Seishu le da unos buenos golpes en las costillas. Y está a punto de romperlas. Pero es inútil. Cosmo no lo soltará. Ah y de esa forma logró ganar. Este combate. Todos se asombran de lo tan talentoso que es Cosmo. Y lo mierda que lo hicieron. Su cuerpo está totalmente destrozado. Seishu despertó y tiene unas cuantas heridas. Cosmo le agradece. Ya que de cierta forma. Pese a que lo haya dejado más cazado. Que tus notas de fin de año. Este le ayudó a hacerse más fuerte. Antes del siguiente combate de nuestro muchacho. Estos dos se ponen a hablar. Casuo está nervioso. Porque si Oma pierde estaría en bancarrota. Más de lo que ya está. En ese momento son interrumpidos por esta pasa de ojos oscuros. El líder de la familia Kure. Resulta que descubrieron a Kenzo. El hijo de Casuo. Este está cometiendo fraude en el torneo. Manipulando los procesos administrativos. Cosa que es un grave insulto hacia la familia Kure. Ellos respetan los contratos. Así que seguirán representando a la compañía de Kenzo. Pero como recordarás. Este solamente se mueve bajo las sombras. Y como no tiene nada que ver con la compañía. El clan Kure se encargará de eliminarlo sin problemas. Es por eso que hacen una apuesta. Si Oma gana la siguiente pelea. Que será contra Ryan. Le perdonarán la vida a Kenzo. Si pierde. Lo matarán sin dudarlo. El siguiente combate está a punto de empezar. Casuo le agradece a Oma. Y le pide que por favor salve a su hijo. Se nos cuenta el pasado de Casuo y su familia. Se dice que Kenzo siempre tuvo una inteligencia muy superior. Pero mientras iba creciendo. Se hizo cada vez más retorcido. Hasta el punto de recrear un cerebro humano. La verdad que no sé qué tanto problema le ven. Pero por mi parte es un gran avance. Pero bueno tocó ser conservados. Casuo no le dijo nada. Ya que era un cobarde. Y ahora está arrepentido. Pero sigue siendo su hijo. Y hará todo lo posible para salvarlo. Bueno él no. El que se dará de puta y arriesgará su vida. Será Oma. Oma Tokita versus Ryan Kure. Este viejo p***o quiere que Ryan mate a Oma. Por haber seducido a su nieta. A ver p***o pasa oscura. Tu nieta está que le abre las piernas a nuestro muchacho. El enfrentamiento inicia. Oma va con todo. Dando sus mejores golpes y técnicas. Quiere acabar este combate de inmediato. Pero para Ryan no significó nada. Su resistencia es muy superior. Debido a su genética. La cual es la combinación de una gran cantidad de luchadores. Ryan somete a golpes a Oma. Dejándolo en el suelo varias veces. Golpe tras golpe Oma está perdido. No le queda de otra que utilizar aquella técnica mortal. Por nada del mundo puede perder. Él quiere salvar al hijo de Kazuo. De esa forma se transforma en el demonio de Ashura. Y le da semejantes guamazos a Ryan. Ryan también hace lo mismo. Pero como ya sabrán en su caso es totalmente distinto. Ya que él usa la liberación. Desatando su capacidad al 100%. El doctor explica que la técnica especial de Oma. Se basa en acelerar el ritmo cardíaco de su corazón. De esa forma su sangre recorre más rápido. Ganando energía de movimiento. La cual sería su velocidad y fuerza. Si Oma siga haciendo esto. Tarde o temprano le dará un paro cardíaco. Kazuo está llamando a Kenzo para que escape. De esa forma él se podría rendir. Pero ya es demasiado tarde. Kenzo fue capturado por el clan Kure. Estas dos bestias continúan con sus golpes. Lastimosamente el cuerpo de Oma ya no responde. Ryan lo ahorca y le da semejante golpe. Todos están sorprendidos por la brutalidad de este combate. Esta loca desquiciada empieza a gritar. Porque no es posible que su dios pierda. Gracias a la esquizofrenia. Oma una vez más ve a su maestro. Este le reclama que pese a haber usado el estilo Nico. No fue suficiente. Y tuvo que usar esta técnica mortal. Oma perdió todas sus esperanzas. De pequeño confiaba en el estilo Nico. Pero como su maestro murió. Dejó de confiar en este estilo. Y es por eso que aprendió esta técnica mortal. Gracias a su maestro y a los gritos de Kazuo. Oma se vuelve a levantar. Y demostrará su verdadera fuerza. Utiliza el estilo Nico de una mejor forma. Y somete con sus técnicas a Ryan. Todas las variantes de katas. Las cuales serían las distintas técnicas del estilo Nico. Ryan está perdido. Él ya no puede usar la liberación. Oma ahora demostrará su estilo Nico. Dándole sus mejores golpes. Gracias a las katas. Lo tumba y empieza a golpear sin piedad. Ryan quedó inconsciente. Nuestro muchacho. Después de aceptar y pulir su propio estilo Nico. Logra alzarse con la victoria. El muy miserable no quiere ir a la enfermería. Esta loca desgraciada está indignada por lo que acaba de ver. Resulta que hace varios años. Oma había desarrollado esta técnica. Y le partió su madre a Setsuna. La loca del c***o. Desde ese día. Este tipo se obsesionó con Oma. Siendo su dios y su salvador. Esperando el día en el que se vuelvan a encontrar. Para que Oma vuelva a utilizar esta transformación. Y lo destroce por completo. Si está bien pinche loca. Ahora está furioso. Porque una vez más Nico se interpuso en su camino. Por otra parte. Kasuo encara la pasa de los ojos oscuros. El líder del clan Kure. El muy cabrón de Kasuo sacó fuerzas de sus nalgas. Y puso en aprietos a este viejo. Dejándole en claro que no se meta ni con su hijo. Ni con Oma. Lo malo es que toda su valentía. Era del estómago para arriba. Ya que sus piernas estaban temblando de miedo. Afortunadamente todo salió bien. Su hijo fue salvado. Según las reglas de la familia Kure. Carla podrá casarse con aquella persona que derrotó al clan. Es decir que tiene todo el derecho de romperle las caderas a Oma. Destrozar el catre cada vez que puedan. Pobre muchacho. Lo van a dejar más seco que el sabana. Espera. ¿Esto es premio o castigo? Díganme dónde consigo una dinfómana. Por favor quiero dejar un heredero en este cochino mundo. Mientras nuestro querido y mamadísimo Oma disfruta su victoria con un buen trozo de carne. Al lado de su representante que está muy feliz por la victoria. Llega la bella secretaria Kaede. Quien ya fue a charlar con el doctor. Diciéndole a nuestro protocampión. Cuando termina de comer vaya con el doctor para su revisión. Sin embargo Oma dice que no quiere ir. Él es un hombre macho pecho peludo. Que se recupera con solo comer carne. Pues se piensa que está en el universo de los minecrafts. El momento es interrumpido por Lígito. Quien solo se lleva un comentario burlesco por parte de aquel que sí ganó la pelea. En ese momento también llega la loca obsesionada por nuestro muchacho. Que curiosamente. Tiene solo 16 años. Van a meter preso a nuestra Oma. Aunque en Japón eso ya es legal. Pero eh. Por otro lado. El otro obsesionado con el prota. Setsuna el Omo. Sapiens. Por no decir homosexu. Se está volviendo todo loco. Pues eh. Tras ver la pelea de su tetón favorito. Se dio cuenta que no es aquel dios salvaje y cruel que él esperaba. Echándole toda la culpa al maestro del protagonista. Pues según él. Le está arruinando sus planes. De ser maltratado. Por nuestro muchacho. Pues recordemos que este tipo es tremendo masoquista y psicópata. De la nada el protagonista mientras comía su filetito. Escupió sangre y cayó desmayado. En sus sueños recuerda como fue que conoció a su maestro. Él lo salvó de varios hombres. Que querían aprovecharse de un pequeño e indefenso Oma. En ese momento el prota aprendió que la violencia solo se puede detener con más violencia. Y que el serte fiel a ti mismo es lo más importante para ser fuerte. Mientras tanto fuera de la mente del peleador. El médico le dice al representante la peor noticia. Que puede escuchar en estos momentos. Con descanso y el tratamiento adecuado. Oma seguirá vivo. Sin embargo eso significa que jamás podrá volver a pelear. Algo incluso peor que la muerte para un peleador como nuestro muchacho. Como están arreglando el campo de batalla. Por tremendos combates que presenciamos. Los altos mandos de las empresas que están peleando por el poder. Comienzan a tirarse un poco de bardo entre sí. Y algunas otras comienzan a tirarse. Pero con final feliz. Algo bastante suculentamente desmonetizable. Ahora sí, tras un poco de diversión. Es momento de comenzar la segunda fase de este torneo lleno de testosterona. Y músculos de admirar. Charlie y yo con solo dos meses en el gym ya me siento el más mamado del mundo. Solamente hago 25 kilos en press bank. El primer combate será entre dos monstruos. Por un lado tenemos a Wakatsuki. El señor de 40 años que pesó 12.5 kilos desde su nacimiento. Y con una genética que hasta el mejor físico culturista quisiera tener de forma natural. Pues resulta que Wakatsuki tiene una densidad de sus fibras musculares 52 veces mayor que lo normal. Eso significa que es mucho más fuerte que una persona común y corriente. Sin duda es un superhumano. Y aparte de eso, precoz. Pues igual que Saitama a su último rival lo venció en un solo golpe. Y por el otro lado tenemos a todo lo contrario de lo natural. Él es el Julius Reinhold. Un tipo que pesa más de 200 kilos y mide más de 2 metros. Aparte de eso su cuerpo es demasiado resistente. Y tiene una fuerza descomunal. Pero esto no lo consiguió a base de entrenamiento duro. Lo consiguió gracias a la ciencia alemana. Que le inyectó hasta testosterona de gorila. Caballo T-Rex y Godzilla juntos. Todo esto con el fin de volverlo el humano más fuerte de la tierra. Ahora sí, momento de las presentaciones. Con 197 centímetros de altura y 197 kilos. 307 victorias y solo 2 derrotas. Él es Takeshi Wakatsuki. El tigre salvaje. Y por la otra esquina con 205 centímetros de altura. Y 210 kilos de pura testo. Invicto con 52 victorias. Él es Julius Reinhold. El monstruo. La mejor genética del mundo. Contra los mejores fármacos del mundo. Que comience la pelea. Entre el Jimbro natural. Y el Jimbro bastante sospecho. Viva la trembolona. Antes de comenzar la pelea. Takeshi estaba bastante nervioso. Pues no importaba que desde los 7 años. Mostraba una fuerza tremenda. No importaba que entrenó años para pelear. Y no importaba que tuviera 6 veces más victorias que su rival. Él sabe que en este torneo. Hay participantes extremadamente fuertes. Contra los que podría pelear. Y el chuzado es uno de ellos. Pero ya que no puede echarse para atrás. Es momento de dar el golpe inicial. Tanto el público. Como algunos sementales expertos. En el tema de las peleas. Tienen como favorito a Julius. Pues mira nada más como sus golpes son más efectivos que los de su rival. Pero eso no hace que Takeshi se detenga por un instante. Siendo un dar y recibir de golpes constantes. Por algo son unos monstruos sobrehumanos. Pero tras un buen golpe. Nuestro compita natural cae al suelo. Pero él nunca se rendirá. Pues aprendió de Rock Lee. Que el trabajo duro es mejor que las trampas sucias. Levantándose rápidamente para conectar un golpe directo. El cual era su técnica secreta. El núcleo explosivo. Un golpe donde comprime todos los músculos de su cuerpo. Hacia un solo lugar. Y liberarlo en forma de un solo golpe. Como si de un resorte se tratase. Esto es muy similar al puñetazo inverso de karate tradicional. Este golpe fue bastante efectivo contra Julius. Quien admite que el golpe le dolió bastante. Y si le hubiera dado en un punto vital. Tal vez la pelea se terminaba en ese momento. Pero con el truco del rival revelado. No se dejará golpear tan fácil nuevamente. Por la parte de Takeshi. Él en realidad. En este corto lapso de tiempo. Ha recibido mucho daño. Pero está dispuesto a pagar cualquier precio. Por llevarse la victoria. Preparándose para dar otro núcleo explosivo. Obligando a su rival a retroceder. Pero esto en realidad. Era un plan por parte del chuzado. Quien se prepara para recibir el golpe. Con el único fin de atrapar a su rival. Y darle un abrazo de oso. Pues al parecer. Julius no es el típico estereotipo. De mamado que no sabe ni la tabla de multiplicar. Pues el cerebro también es un músculo. Y él lo entrenó estudiando lo suficiente. Para potenciar aún más a su fuerza física. Pues su mente y cuerpo. Se complementan a la perfección. Mientras los huesos de Takeshi. Comienzan a crujir. La victoria de Julius se ve más cercana. Sin embargo el natural no permitirá esto. Comenzando a encogerse para lanzar otro núcleo explosivo. Para lograr liberarse de las garras de su rival. Pero esto de mucho no le sirvirá. Pues a los pocos segundos. Julius lo agarra como juguete de Toy Story 3. Dándole la mayor de las palizas que ha recibido. Pero la paliza no es tan fuerte. Como la vez que perdió contra el colmillo. Pues al recordar esa dolorosa derrota. El tigre salvaje. Se levanta más feroz que nunca. Para dar dos patadas a tan letales y fuertes. Que mandan a dormir. Al Jimbro de la trembolona. Digo al chuzado. Así es como Takeshi Wakatsuki. El tigre salvaje. Se lleva la victoria contra todo pronóstico. Hasta yo pensé que iba a perder. Este tipo es mi ídolo. Vivan los naturales papá. Esta derrota no parece molestarle a los jefes de Julius. Es más están felices. Pues algo se traen entre manos. Y no es la tula. Mientras tanto Takeshi no quiere ir a la enfermería. Para no revelar más información. Pues ya reveló su arma secreta. Y su tobillo quedó demasiado jodido. Para la siguiente pelea. Por otro lado. Los dos jefes de los siguientes peleaduris. Deciden hacer un trato. Crear una nueva facción. Y el líder de esa facción. Será aquel jefe del vencedor del segundo combate. El cual aparece que tendrá. Mucha lucha. Con el público eufórico por el segundo combate. Es momento. Que los luchadores salgan del ring. Por una esquina tenemos a un tipo. Que deja un rastro de cadáveres. Donde sea que vaya. Una leyenda viviente. De la matanza. Con 1.99 metros de altura. Y 122 kilos. Con un invicto de un combate. Él es el genocida. Er... Perdón. Me equivoqué. El es el homicidio. El homicidio. El homicidio. El homicidio. El homicidio. Para que veas. A qué tan fuerte es este tipo. Una vez ayudó a su jefa a rescatar su mercancía de piratas. Y no Jorjito. No son los piratas como los de One Piece. Son piratas del Congo. Muteba para demostrar su fuerza. Se tiró de un helicóptero. Sin paracaídas. Y en menos de dos minutos. Obligó a todos los piratas. A abandonar este plano. Tal y como lo pidió su jefa. Quien es igual de desquiciada y psicópata que él. Desde ese día. Muteba es el gladiador de la empresa de esta mujer. Cuando estaban por presentar al contrincante del mercenario. Una alerta de peligro sonó por todo el estadio. Pues la empresa rival. Ha cambiado a su peleador de último momento. Ellos lo han invocado desde el mismísimo infierno. Con una altura desconocida. Y un peso desconocido. Siendo su primer combate. En el torneo. De vida o muerte. Él es el dios del infierno. El maravilloso Sekki. Un legendario gladiador en la lucha libre. Que en un solo año se comió toda la escena de lucha libre. Y después de mucho tiempo inactivo. Vuelve para mostrar a su brutal fuerza contra el mercenario. Pero esta vez de una forma desquiciada. Muteba al ver lo tonto que se ve. Su rival. Se decide a mostrar de lo que es capaz. Decidiéndose a pegarle un baile. Y llevarse la victoria. Pero el payaso está decidido a terminar con su rival. Con golpes infernales. Así iniciamos la segunda pelea del torneo. Comenzando rápidamente. Con un intento de dejar ciego al payaso. Por parte del mercenario. Sin embargo. El payaso no se lo dejará tan fácil. Comenzando la serie de golpes. Y de la testosterona que nos encanta. Mira sus músculos. Mira sus dorsales. El payaso luchador decide acabar rápidamente con su rival. Con sus míticos movimientos de lucha libre. Movimientos que dejan con la boca abierta a todo el público presente. Sin embargo el mercenario no se dejará derrotar tan rápido. Comenzando a forcejear para liberarse. Y que sea su turno de dar los golpes. Sin embargo. No se sabía los trucos sucios de la lucha libre. Pues el payaso le mete el dedo. Por el cu. Le mete el dedo por la oreja. Rompiendo el tímpano por completo. Recuerda que Muteba es ciego. Por lo cual ahora sin uno de sus oídos. Tendrá una seria desventaja. Este golpe es tan letal. Que el mercenario comienza a ver raro. Pero esto no será problema para él. Pues como si de un radar submarino se tratase. Comienza a ver a cierto tiempo. La ubicación de su rival. Y sin dudar conecta varios golpes. Pues el payaso no le gusta defenderse mucho que digamos. Pero logra detener la ráfaga de golpes. Ahora si comienza lo bueno. Pues el mercenario se decide a cambiar su estilo de pelea. Activando el modo boxeador. Conectando y esquivando ataques. Con el modo boxeador. El mercenario comienza a darle un baile bien hermoso a su rival. Quien cada vez se ve más jodido. Pero el peor momento llega. Cuando recibe un golpe directo. A la cara. Más precisamente a los objetos. Pero no se crean que nuestro payaso loco se va a dejar golpear tan fácil. Es más está tan seguro. De su victoria. Que su momento de brillar ha llegado. Por más que el mercenario intenta liberarse de las garras de su rival. Por lo sucedido con su oído. No sabe con exactitud dónde está su oponente. Conectando golpes no tan efectivos. Cosa contraria al payaso del infierno. Quien sin dudar agarra desprevenido al mercenario. Y le rompe el otro oído. Ouch. Ahora el mercenario escucha borroso. Y casi lo dejan igual de sordo que mi abuelito. Pero la pelea debe de seguir. El mercenario solamente recibe una combinación de golpes dignas de Mortal Kombat. Gracias a estos golpes. Muteba queda sorprendido. Y la victoria parece que será para el payaso loco. Pero lo que él no se esperaba. Es que los mercenarios también son buenos actores. Y su especialidad es mar. Gracias a una finta el mercenario logra conectar un golpe tan letal. Que deja a su adversario sangrando. Y tirado en el piso. Ese ataque tan letal es el puñetazo al corazón de la ex. Un golpe que va directo al corazón haciendo que deje de latir. Provocando una evidente muerte. Justo cuando el mercenario ya se retiraba del combate. Pensando que salía victorioso. Pero detrás de él y para sorpresa de todos. El rey del infierno se vuelva a levantar. Todo esto por una motivación principal. El no echar a perder todo su esfuerzo. El joven Seki solo vivía con su abuela. Y era igual de peligroso que un perro rabioso. Pero todo cambió cuando se metió al mundo de la lucha libre. En su primer día recibió una paliza para ponerlo en su lugar. Pero demostró un talento tan prometedor. Que se convirtió en el favorito del director de la empresa. Desde ese momento Seki entrenó diario. A un nivel que un simple mortal como tú y yo no soportaríamos. El joven ángel del infierno. Ese era su apodo en esos tiempos. Nunca dejó de entrenar. Ni cuando el director a quien veía como un padre falleció. Pues él entrenará todos los días. Y le dedicará su vida a la lucha libre. Ya que le cambió la vida. Y amará por siempre esta disciplina. Comenzando así una nueva ronda de golpes. Donde el payaso parece que está como nuevo. Ay pero que miedo. Sin embargo el cuerpo humano tiene un límite. El rey del infierno ya pasó ese límite. Quedándose completamente quieto. Momento que aprovecha el mercenario para usar un movimiento de lucha libre. Y contar hasta tres. Llevándose la victoria al estilo de la lucha libre. Esto lo hizo como forma de mostrar su respeto hacia su rival. Siendo el ganador del combate. El mercenario. Muteba Gisenga. Seki por suerte no murió. Y como un buen gladiador se levantó de la arena. Aceptando su derrota. Pero siendo alabado por todo el estadio. Por su muestra de valentía y coraje. Respondiendo a todas esas ovaciones. Con las palabras más motivadoras a que puedes escuchar. Escúchame bien. Ni un idiota piensa en perder antes del combate. Así que ya oíste ese estudiante genérico. No des por perdido el semestre sin antes empezarlo. A menos que si seas un tonto sin remedio. Ay podrías darte por vencido. Pero continúa. Tú puedes. Si pensabas que esta pelea estuvo igualada. La verdad es que no. Pues en realidad Muteba no usó todas sus técnicas. Aún así Saki si se la puso difícil. Pero el mercenario. Si hubiera querido terminaba todo aún más rápido. Mírenlo al desgraciado. Hasta en traje elegante está. Bueno es momento de pasar al tercer combate. Pero antes de eso debemos de conocer. La motivación de The Sound Pain. El siguiente peleador. Dos días atrás había escuchado a los líderes de Japón. Que organizan todo este evento. Hablar sobre destruir un lugar llamado Villa Aurora. Con la finalidad de construir una planta de energía en ese lugar. Cosa que Sound Pain no permitiría. Pues ahí vive su familia. Tras lo sucedido con su hermano. Quien también era un gladiador como él. Pero por no seguir las recomendaciones de seguridad. Que le dieron tras sus combates. Quedó en coma. Así que Sound Pain decidió tomar el lugar de su hermano. Y al oír lo que los millonarios planean hacer. No dudará en dar su vida. Para ganar su combate. Para proteger a su familia. Por ese motivo no perderá. Pase lo que pase. Ahora sí que salgan los dos nuevos combatientes. Por una esquina tenemos a un asesino pasional de Birmania. Con una altura de 184 centímetros. 388 kilos. 18 combates invictos. El espíritu luchador aullador. Él es Sound Pain. Yoroizuka. Y por la otra esquina. El misterioso puño asesino. Que se remonta a más de 1200 años. Con 179 centímetros de altura. 77 kilos. Con un invicto de dos victorias. El dios del rayo simpático. Rey Mikazuchi. Para el simpático rey. Los seres humanos. No son más que sacos de carne. Llenos de sangre y escoria. Para él nunca fue un problema el matar. Pues se le hace igual de fácil. Que el simple hecho de respirar. En su vida diaria. No existía la duda. Y la piedad. Él siempre mataba en silencio. Hasta que el amor llegó a su puerta. Por esta pechugona dueña de. Bueno. Su franquicia. El temible rey. Inesperadamente. Encontró el amor. Ella es Rino. La persona por la que Rey. Es capaz de abandonar su vida de asesino. Y vivir una vida normal. Pero para eso le pide a su amada. Que organice un combate Kengan. Para lograr su objetivo. Por otro lado. Ya conocemos las motivaciones que tiene Sound Pain. Pero lo que no conocemos. Es su golpe secreto. Que en realidad. No es tan secreto. Pues a mi compita. Le gusta rolear de venado. Y no lo digo por los cuernos. Sino porque le encanta darse de cabezazos. Teniendo una clara ventaja. A corta distancia. Velocidad contra cabezazos. ¿Quién ganará? Pues que comience esta épica batalla del friquismo. La velocidad de Rey. No tarda en hacerse presente. Así que Sound Pain. Está muy atento. Para protegerse de cualquier golpe. Que pueda recibir. Pero por emocionarse de más. Termina recibiendo un golpe directo. Pero Sound Pain. Tiene una estrategia oculta. Él esconde su frente de los ataques. Dejando el descubierto su espalda. Pero eso no es un problema. Porque mira esos músculos papá. Con esa cantidad de masa muscular. Esos golpes no son nada para Sound Pain. Lo que va a ser su mayor reto. Será seguirle el ritmo del combate. A los rápidos movimientos de Rey. Y ya ni te hablo de esquivar esos veloces puñetazos. Pero tranquilo amigo. Sound Pain. Sabe muy bien el arte de esquivar. Pues ese es su objetivo. En el momento exacto. Donde tiene a Rey de frente. Lanza uno de sus poderosos cabezazos. Que por la gran velocidad de Rey. No logra conectarlo. Pero si lo hubiera hecho. La pelea se terminaba en este momento. En la época de los ninjas. En Japón. Se prohibió el uso de katanas. Por ese motivo. Los asesinos de esa época. Tuvieron que aprender. A usar armas ocultas. O pegar a puño limpio. Lo más pronto posible. Con el tiempo. Esas técnicas de asesinato. A puño limpio. Fueron evolucionando. Y en la actualidad. Siguen evolucionando. Esas técnicas letales. Evidentemente. Las conoce Rey. Quien sin dudar. Cambió su estilo de pelea. A golpes rápidos y eficaces. Esto gracias. A que cambia de posición. Sus dedos al golpear. A esto se le conoce como. Golpe de calor. Del estilo Rey Shin. O como a mi me gusta llamarlo. Tercera postura. Respiración del rayo. Golpe del Kevin. Muchos golpes por aquí. Más golpes por allá. Pero Saw Payne no se rendirá. Mostrando su increíble fuerza física. Y sorprendiendo a su rival. Al tomarlo de los brazos. Conectándole un cabezazo letal. Para la sorpresa de todos. Rey logró contraatacar. Ese cabezazo. Con otro cabezazo. Pero este desde la parte de la mandíbula. Aprovechando el factor sorpresa. Y conectando una ráfaga de golpes. Al estilo de Dragon Buru. Todos estos golpes literalmente le mueven el cerebro a Saw Payne. Quien no piensa en rendirse. Él salvará a su aldea y a su familia. Cueste lo que le cueste. Levantándose para continuar una pelea desenfrenada. Este enfrentamiento termina rápidamente. Con un golpe conectado por Rey. Dejando en el piso al espíritu luchador. Aullador. Quien fue vencido por el dios del rayo. Así amiguito es como pierde la familia. Y gana el amor simpático. Tras el combate. Saw Payne despierta con la noticia. De que obviamente perdió. Cosa que lo hace enojar. Y lo pone demasiado triste. Tanto que ha decidido. Ya no combatir nunca más. Pues se le falló a la gente que ama. No te preocupes Saw Payne. Para mí eres un héroe. Aunque nadie lo sabe. Tú eres el héroe de esta historia. Pinche precoz simpático. Tras ver la derrota de Saw Payne. El grupo liderado por el quemadito. Revela que. Todo va según lo planeado. Mientras se trató el obsesionado con nuestro muchacho. Se prepara para su pelea. Al mismo tiempo que se excita. Por estar cada vez más cerca. De pelear con su dios. Oma Toquita. Diciendo que no aguanta las ganas que trae. Pero lo que el obsesionado no sabe. Es que Oma Papacito. Está mimiendo en el hospital. Es momento de presentar a los peleadores del sexto. Combate. El primero es un viejo conocido. Su existencia es un pecado. Y tiene cinco órdenes de alejamiento por parte del protagonista. Un completo loquillo. Con 180 centímetros de altura. Y 75 kilos de pura homosexu... Con un invicto de dos victorias con ustedes. El acosador número uno. O también conocido como la bella bestia. Setsuna Kiryu. Por el otro lado. Tenemos un barbón. A quien no le interesan los tipos débiles. Solo busca oponentes muy fuertes. 185 centímetros de altura. Y 96 kilos. Con un invicto de una victoria. Con ustedes la lanza diabólica. Gensai Kuroki. El barbón, en y bien ve al acosador. Le pregunta si es alumno de su amigo Gensai Taira. Pues cuando vio su anterior combate. Miró que su estilo de pelea es muy similar a la de su amigo. Quien fue traicionado y asesinado por uno de sus alumnos. Cuestionándole a Setsuna. Si él es quien mató a su amigo. Esa pregunta molesta al acosador. Quien no responde la pregunta. Así que Gensai se decide tomar venganza. Por su difunto amigo. Ahora si que comiencen los madrazos. El acosador. Como si de un ninja se tratara. Comienza a atacar desde puntos ciegos. Pero Gensai ya sabe muy bien. Como lidiar con esta técnica. Pues pareciera que puede ver el futuro. Pero en realidad es una técnica de combate. Bastante avanzada. Técnica que aprendió de su difunto amigo. Pues en su familia habían varias técnicas de combate. Pero con el tiempo solo 12 de esas técnicas fueron recuperadas. La primera es el parpadeo. La técnica que está usando el barbón. En estos momentos. Y la otra es la palma de Raksasa. En esa noche le contó sobre su nuevo alumno. A quien le enseñaría todo lo que sabe. Pues le ve potencial. Pero en el presente. Gensai ha visto que su amigo se ha equivocado. Pues su alumno es un completo psicópata. Que está usando de mala manera la palma de Raksasa. Comenzando un duelo de ofensiva y defensiva. En este espectáculo. Quien más resalta es Gensai. Pues se defiende de una manera perfecta. Y aprovecha el mínimo error de su oponente. Para atraparlo y atacarlo. Pero él es quien se lleva la sorpresa al ser enviado al piso por su rival mientras se caía. Resulta que el acosador ha cambiado de estilo a uno muy similar al del protagonista. El estilo Nico. Pues está motivadísimo con su objetivo de ser maltratado por nuestro muchacho. Ya que todo comenzó aquel día que el acosador y Onma se conocieron por primera vez. En un contexto bastante raro. Uno acionando a un grupo de personas. Y el otro completamente desmonetizable. Resulta que Setsuna a los 11 años estaba encerrado en el interior de la guarida de unos traficantes de órganos de su propio padre. Pues el señor estaba muy enfermo y necesitaba muchos órganos para mantenerse vivo más tiempo. En realidad aquel señor convenció con dinero a una... cariñosa para traer al mundo a Setsuna. Pues en realidad planeaba que aquel niño fuera una reserva de órganos para él. Por tremenda historia de origen. Setsuna comenzó a creer que era un pecador. Que merecía la muerte. Pues su madre ya había sido silenciada. O sea... Ya saben. Y ahora era el turno del mocoso. Pero un joven lo había salvado de su muerte. Ese fue el momento donde el prota y el acasador se conocieron. Y te preguntarás. ¿Qué caracoles hacía el prota en ese lugar? Pues fácil. Los traficantes habían invadido la zona de Onma. Para conseguir mérganos. Esto no le gustó para nada al niño. Quien sin dudar encontró la guarida. Y en forma de venganza envió con diosito a todos los adultos que se le atravesaron. Es más. Onma nunca vio a Setsuna. Solo fue a... Y se fue sin mirar atrás. El acasador en ese momento pensó que Onma era un dios que castigaba a los pecadores. De ahí viene su obsesión con la brota. Pues al ver que al fin era libre. Setsuna decidió ir tras Onma. Y despertar a su modo acasador. Y agárrate bien manito. Porque... Desde ese momento. Setsuna se dedicó a la... Constitución. Para hallar a alguien que lo protegiera. En esos años encontró a un amante con quien fue a la casa de su padre para acabar con la vida de ese maldito. Y robarle todo su dinero. De paso también terminó con la vida de su amante. Gracias a las conexiones de su padre. Setsuna comenzó a buscar a su dios papacito Onma. Y después de dos años lo había encontrado. Pero qué grande fue su decepción. Al ver a su diosito asesino papacito comportarse de una manera civilizada con su maestro. Ahí nace el rencor de Setsuna hacia el maestro del prota. Todo por haber corrompido a su dios de la muerte. Ese mismo día Setsuna desapareció en busca de poder. Ahí es donde se conecta Setsuna con el amigo del barbón. Quien se decidió a tomarlo como su discípulo. Sin saber que este loco solo quería poder para impedir que alguien se interponga entre él. Y su dios. Un completo desquiciado. Terminando con la vida de su maestro que tanta fe le tenía. Aunque si era un completo desgraciado porque le partía su madre entrenándolo. Regresando al combate Setsuna demuestra que evidentemente está tomando el estilo Nico. De nuestro muchacho para su pelea. Los ataques de Setsuna son cada vez más difíciles de evitar para nuestro barbón favorito. Pues el acosador ya tiene decidido terminar con la vida de su rival. Pues ve reflejada en este barbón la imagen de Nico Tokita. El maestro del prota. Persona a la que Setsuna detesta. Kensa ya solo quería venganza. Y Setsuna ya se volvió todo loco por pensar mucho en el prota. Eso solo quiere decir que esta pelea está cerca de su final. Cuando el acosador intenta usar de nuevo la palma de Rakshasa. Su rival se le adelanta. Y con solo sus dedos se le atraviesa la palma de la mano. Cosa que ni inmute a Setsuna quien le rompe los dedos de su rival. Setsuna logra que su oponente pierda el equilibrio. Pero esto no será suficiente para terminar la pelea. Sin embargo los golpes del barbón tampoco son suficientes. Pues el acosador tiene una motivación muy clara para ganar la pelea. Sigue con su alucinación. Y ve al maestro de su dios como el rival. El acosador sin dudar sigue usando movimientos muy veloces. Y combinando estilos de combates para marear a su contrincante. Atacando en toda velocidad. Y logrando conectar un golpe. Sin embargo es apuñalado. Pues Gensai ya había planeado todo esto desde el momento. Que le rompieron los dedos. Pero este anime siempre se va a guardar lo mejor para el final. El acosador está listo para librarse de esta. O eso diría si la experiencia del barbón no fuera superior a la locura de Setsuna. Mira nada más como el loquito es apuñalado por su rival. Y bueno lo mandaron al piso. Siendo de esta manera la victoria de Gensai. Quien por fin vengó la muerte de su querido amigo. Pero sabes que es lo que sorprende más en este anime. Es que Setsuna fue apuñalado directamente en el corazón. Por su rival. Es más ahora está en la morgue. Porque se supone que debe de estar muerto. Pero el desgraciado se levanta como si nada. Todos rindanse ante el poder de la homosexualidad. ¿Cómo es posible este suceso? No lo sé. Solo disfruta de toda esta masacre llena de testosterona. Y si te está gustando el video dale me gusta y deja en los comentarios viva la testosterona. Bueno en realidad el acosador sobrevivió al puro estilo de Inusuke. Setsuna de alguna forma logró mover su corazón antes de ser apuñalado. Gracias a eso sobrevivió. Como el protagonista está en coma. La empresa a la que representa solo le queda una carta por jugar. Y esa carta es este tipo de aquí llamado Zen Hatsumi. Pero resulta que el gladiador contra el que se enfrentará será un suplente. Pues el peleador principal en su pelea anterior murió. Yamashita al ver a Onma aquí desmayado sin poder levantarse. Tiene que tomar la decisión si retirarse del torneo. O de alguna u otra forma continuar. Rápidamente se da cuenta que la decisión es clara. A diferencia de él. Onma tiene un futuro por delante. Y no quiere arriesgar la vida del muchacho. Sin embargo sigue dudando si esa decisión es la mejor. Pasando a la arena de combate. Es momento de la séptima pelea. Por un lado tenemos al hombre más irresponsable en la historia del gremio Kengan. Pero aún así es una persona con la que se debe de tener mucho cuidado. Con 180 centímetros de altura. 84 kilos. 40 victorias. Y 15 derrotas. De las 15 derrotas. En todas ellas no asistió a los combates. Es la nube flotante. Zen Hatsumi. Y por el otro lado de la arena. Con una banda sonora épica. Y pisadas gigantes. Llega. Yohei Bando. Quien ha revivido entre los muertos. O mejor dicho. Nunca murió el hijo de Pooh. Con 201 centímetros de altura. Y 147 kilos. Con un invicto de una victoria. Él es el colmillo sangriento. Yohei Bando. Esta revelación deja al supuesto asesino de Yohei en el piso. Quien no comprende como sobrevivió del virus que usó en su combate. Pero rápidamente llega a la conclusión de que hay una empresa en el evento que pudo ayudar a Bando. Y rápidamente el representante es interrogado de por qué ayudó a Yohei. Y su respuesta rápida fue. La empresa ayuda a quien lo pida. Aún así. No te preocupes. Le toca pelear contra Genhatsumi. Y para que entiendan lo fuerte e irregular que es Senhatsumi. En las propias palabras de mi compita el Jinbro natural. Han sido solo dos personas las que le han ganado. El colmillo de Metsudo y Senhatsumi. Siendo este último. Que cuando está en un mal día. Hasta al rival más débil le cuesta trabajo. Pero cuando está en un muy buen día. Manos le harían falta a Saitama para pelársela. Los dos gladiadores están nerviosos. Pues son conscientes de la fuerza del rival. Pero el show debe de comenzar. Senhatsumi decide romper el hielo con unas fintas demasiado extrañas. Y con un simple ataque logró lastimarle un ojito a su rival. Mientras tanto Bando usa su brazo como látigo. Y cada vez que golpea causa un gran daño en el área. Pero a su rival ni lo toca. Pues este esquiva cada ataque. Esto gracias a que antes de la pelea. Se había informado muy bien de su probable rival. Bando cuando cometía sus asesinatos fuera del torneo. No dejaba marcas muy claras de ataque. Parecía como si atacara por la espalda. Pero siempre estando de frente. Al seguir investigando. Descubrió que Bando. Había sobrevivido a 45 ejecuciones. Llegando a una teoría descabellada. Su rival podía estirarse. Como elástico. También conocido. Como hiperla. Hiper. Hiperlaxi. Hiperlaxitud articular. Esa mamada. Ataques que sorprende a los demás gladiadores. Pues no usó ese ataque en la primera ronda de combates. Según el sicario. Senhatsumi. Hizo mal en no arrancarle el ojo a su rival cuando pudo. Pues con eso podría haber sacado una gran ventaja en contra de este movimiento. Esto también lo sabe Bando quien en su mente admite que su rival fue inteligente al estudiarlo y descubrir su secreto. Pero ahora se ha metido en la boca del lobo. Y dicho y hecho. Hubo un ataque que Hatsumi no pudo esquivar. Y lo recibió de lleno. Pero sus grandes habilidades lograron ayudarle. Haciendo una voltereta hacia adelante y no llevarse un golpe peor. Solo para mirar de frente a su rival y decirle. Un luchador de segunda caería en tu truco de nuevo. Pero yo soy de primera. Y manos o te harán falta para pelármela. Neta si se lo dijo. Yo no me estoy inventando nada. Rápidamente comienza una segunda tira de latigazos. Donde el árbitro pregunta si detiene la pelea o no. Recibiendo una respuesta negativa. Mientras solo vemos como Senhatsumi es obligado a lucir. Esos músculos todos marcados. Así como nos gusta. Senhatsumi tras varios golpes esquivados. Se da cuenta de lo que trama a su rival. Por ese motivo decide meterse de nuevo en la boca del lobo. Pues su única alternativa es romper el brazo de su rival. Ay mamacita mía. Le rompió el bracito. Senhatsumi solo termina de romperle el brazo a su rival. Al someterlo. Y comienza una ráfaga de golpes a la cara. Terminando todo con una técnica de Aikido Yamada. Derribo de las 100 reuniones. Dejando a todo el mundo en shock. Pues el ganador de esta dura pelea. Es Senhatsumi. Haciendo enojar a uno de los altos mandos. Hatsumi al ver que su rival se quedó clavado en la tierra. Se asusta al pensar que lo mató. Pero este tipo es toda una anomalía. Pues sobrevivió este ataque que mataría a cualquier persona. Bueno ya no es de sorprenderse. En este anime donde en la pelea anterior. Un tipo se movió el corazón del lugar. Ya con la batalla terminada. Los dos se ponen a charlar un poco. Hatsumi le pregunta a su rival. ¿Por qué no había usado tremenda técnica en su ronda anterior? Y la respuesta es fácil. El usar esta técnica le trae muchos problemas de salud a Bando. Pero esta vez se decidió usarlo porque de verdad quería ganarle a su rival. Bando siendo más honesto le pide una revancha a Hatsumi. ¿Quién lo rechaza más feo que la vez que te rechazaron a ti en la escuelita? Oye ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Ah por cierto Yamashita ha decidido que sucederá con su participación en el torneo. Prefiere retirarse para no poner en peligro a su luchador. El espectáculo debe de continuar. Y el último combate de la segunda ronda está por iniciar. El primero en entrar a la arena del combate es una leyenda viviente del mundo oculto de las artes marciales. Con 201 centímetros de altura y 128 kilos. Con un invicto de 158 vigitorias. Es el colmillo de Metsudo. Agito Kano. Y el otro participante. Por sus santos huevardos. Decidió meterse a la arena sin que lo llamen. Él es Kaulan. El dios de la guerra. El colmillo ni bien ve entrar a su rival. Le pide a la presentadora que se aleje. Pues los dos están preparados para... Divertirse dándose de madrezos. Sin importarles nada. Pero aún así todos merecen una presentación. El luchador más fuerte del Muay Thai del mundo mundial. Con 187 centímetros de altura. Y 91 kilardos. Con un invicto de un combate. Él es el dios de la guerra tailandés. Kaulan Wakatsuki. Los jefes de cada peleador al verlos en el campo de batalla. Se emocionan por el tremendo combate. Así que deciden apostar más dinero. Que el que juntaríamos entre todos. En un año. O hasta más. Comenzando la pelea. Kaulan toma una postura al estilo de Hitman. Postura que el colmillo copia al instante. Viva el Vox carallo. Comenzando la batalla. Con un combate de Vox a puño limpio. Pero Kaulan tiene una clara desventaja. Por la altura y el peso. Información que él sabe. Pero aún así decide continuar la pelea de Vox. Donde ambos gladiadores demuestran una versatilidad para este deporte. Que ni el Canelo Álvarez tiene. Siendo Kaulan el primero que logra conectar un golpe directo a la cara. Este golpe deja algo aturdido al colmillo. Quien rápidamente recibe varios golpes. Tantos para una humillación por parte de Kaulan. Pero ya es momento de dejar los jueguitos por parte del colmillo. Quien ahora si se pone serio. Y se alza el ataque con su estilo normalito. O eso diría si Kaulan no lo tuviera acorralado en el Vox. Pues cada ataque que el colmillo quiere hacer es anticipado por Kaulan. Que lo obliga a cambiar de movimientos constantemente. Sin permitirle usar todos sus trucos. Aunque a simple vista pareciera que el colmillo está recibiendo una paliza por parte de su rival. Quien no ha recibido ni un solo golpe. La realidad es distinta. Pues el colmillo está disfrutando esto. Ya que es el momento donde se pone serio de verdad. Sin problemas manda para el suelo a Kaulan. Para cambiar al estilo sistema. Entre muchas comillas ya que no es el estilo sistema. Pero en si es un arte marcial ruso cuerpo a cuerpo muy útil para cualquier escenario. El colmillo no usaba este estilo como los rusos lo diseñaron. El se inspiró de este estilo para crear el suyo. Y con ese tiene planeado vencer a su rival. Y esa técnica le ayuda bastante. Pues rápidamente logra herir a su rival. Y mostrar una clara superioridad. Pidiéndole al dios de la guerra tailandés. Que use todo lo que tenga. Y deje de solamente boxear. Pues él no le tendrá piedad. Palabras que Kaulan escucha. Y decide dejar de boxear. Para dar unos buenos madrazos a diestra y siniestra. Con el Muay Thai. Mostrando un estilo de combate superior. Pues resulta que el Muay Thai convencional. Los puñetazos son lo que menos se usa. Siendo la parte más débil de los peleadores. Pues su enfoque están en las patadas, rodillazos y codazos. Kaulan se dio cuenta de esta debilidad de su deporte. Y decidió ver al Muay Thai como un estilo de pelea para defenderse. Y no tanto como un deporte. Por ese motivo combinó el boxeo con el Muay Thai. Perfeccionando el arte de atacar. El colmillo harto de los golpes de su rival. Le dice que no importa cuánto cambie su estilo. Él se adaptará y le ganará como sea. Siguiendo el intercambio de puñetazos. Donde Kaulan se demuestra ser mucho más superior. Que hace unos momentos. Pues él siempre da más a decir. Dependiendo de las características de la pelea. Y ahora ha decidido. Que este combate es de vida o muerte. Comenzando a tirar golpes letales. Que pueden matar a una persona. El joven tailandés decide. Que lo mejor será obligar a su rival a defenderse. Para romperle las extremidades. A base de golpes. Logrando su cometido. Rompiéndole un brazo al colmillo. Siendo la oportunidad perfecta para un ataque letal. Pero lo que Kaulan no esperaba. Era que eso fuera una trampa por parte del colmillo. Que lo agarra con la guardia baja. Y con este tremendo golpe. Esta técnica de contraer el músculo. Es muy similar a las que usa nuestro protagonista. Y esto ya es raro. Pues son dos los peleadores. Que le han copiado su estilo de combate. A nuestro onma papasito. Por tantos golpes que se han conectado el uno al otro. Evidentemente los dos ya están cansados. Y se tiene que decidir un ganador. En el siguiente enfrentamiento de golpes. La cual no baja la intensidad de ninguno. Cuando Kaulan intenta predecir un golpe de su rival. Es sorprendido. Pues no se esperaba que el colmillo lo atrapara. Y lo mandara a volar. Para recibir al instante una patada tan fuerte. Que lo deja inconsciente en el piso. Oh caray. Dando por ganador al poderoso colmillo de Metsudo. Aunque el colmillo en el escenario impuso respeto. E hizo ver que Kaulan no fue problema para él. En realidad es todo lo contrario. Pues el tailandés en cierto punto le dio miedo al colmillo. Es más lo superó. Pues en cierto momento dudó de si podría vencer al maestro del Muay Thai. El colmillo está frustrado. Porque tuvo que recurrir a artimañas. Engaños para derrotar a su rival. Tras esa patada tan letal a Kaulan. Pensaba que debía de haber muerto. Pero en realidad el colmillo no lo siguió golpeando. Por respeto. Ya que hay registros de como sus anteriores enfrentamientos. Seguió golpeando a sus rivales. Después de noquearlos. Mocando a unos cuantos en el camino. Aunque Kaulan resultó muy mal herido. De su mano derecha. Y probablemente ya no pueda volver a boxear. No se arrepiente. Pues luchó hasta el último momento. Así es como termina la segunda ronda. Con ocho luchadores que salieron victoriosos. Y con el torneo a menos de dos días para que se termine. Con todo esto dicho. Quien también ya terminó su periodo en el torneo. Es Ongma. Quien al no despertar. Es sacado de la organización por su presidente. Por otra parte. Mientras todos los presidentes se descansaban un rato del torneo. Son llamados por el quemadito. Para hablar sobre unos cambios en el cronograma. Pero en realidad de todo es una miserable trampa. Para convencer a todos a que apoyen el golpe de estado. Que Hayami quiere hacer. Pero lo que el quemadito no se esperaba. Era que el líder. El mandamás de todo. Actuará rápidamente. Y lo confrontará cara a cara. Mandando a uno de sus peleadores. Para el traidor. Sin embargo el musculosos. Herido. Es noqueado rápidamente de un solo golpe. El plan del quemadito. Es obligar a los presidentes. Que se unan a su bando. De lo contrario serán víctimas de una explosión. Que está preparada para estallar. Así que tienen que elegir si quieren vivir o morir. Quienes también son atacados. Son todos los peleadores. Pero por lo menos ellos así pueden defenderse. Decentemente. Aún así al quemado no le importa nada. Prefiere volverse el enemigo número uno. Al explotar a todo el domo del torneo. A echarse para atrás. Con su golpe de estado. Mientras tanto. Pasemos con Onma. Y conozcamos un poco más de su pasado. Como fue que aprendió el estilo Nico. En su juventud. Junto a su maestro. Se dirigió dentro de un bosque conocido. Por ser muy peligroso. Para comenzar el entrenamiento de verdad. El cual le consta en pelear con su maestro. De manera seria. Pues él no se contendrá. Y le pegará a su alumno con todo. Mira nada más. Como dejaron a nuestro muchacho. Tras el primer día de entrenamiento. Los primeros días del entrenamiento. Fueron los más duros y brutales. Pues Onma tenía que curarse. Y comer él solo. Sin poder moverse por la paliza. Que su maestro le daba. Pero con el tiempo. Todo esto pasó a un segundo plano. Pues Onma. Logró adaptarse al ambiente hostil del bosque. Comiendo lo que encuentre. Y curando sus heridas. Con plantas medicinales. Cada día que pasaba. Onma se mostraba más fuerte. A pesar de tener heridas. Que matarían a una persona normal. Así fueron los entrenamientos mortales. De nuestro muchacho. Regresando con el golpe de estado. Para el quemado. Sus planes van tal como lo pensó. Pero lo que no se esperaba. Era la sorpresa del líder de la familia Kure. Quien había descubierto con antelación. Este golpe de estado. Y sabía todo lo que iba a pasar. Por ese motivo. Evacuó a toda su familia de la isla. Y mandó a llamar. A los 50 mejores peleadores de la familia. Complicando los planes del quemado. Y comenzando la pelea. Para ver. Quien se quedará con el poder total. Mientras los altos mandos. Hacen que sus guardaespaldas. Y entre sí. Los gladiadores. Tienen que enfrentarse. Con varios de los guardaespaldas del quemado. Que los quieren capturar. Entre ellos. Cosmo. Que no se dejará vencer. Pues tiene que seguir en el torneo. Quien también es buscado. Pero no para secuestrarlos. Sino más bien para protegerlos. Es nuestro querido Onma. Pero llega su ángel guardián a protegerlo. Sin embargo. En ese momento. Onma se despierta de su largo sueño. Y defiende a su presidente. De ser asesinado. Por aquel. Que quiere. Protegerlo. Entre muchas comillas. Onma. Al ver una amenaza. Decide confrontarlo. Y pelear contra él. Viendo que el rival. Que tiene enfrente. Quiere llevarlo a la fuerza. Usando la misma técnica. Que Onma usó. En su combate anterior. La cual el prota. Por fin recuerda su nombre. Esa técnica se llama. Poseído por un dios. Este tipo. Fue enviado. Por los gusanos. Quienes serán. No lo sé. Y no se dará por vencido. Así que Onma. Se ve obligado a pelear. Ni viene despierta. Pero recordemos. Aquel duro entrenamiento. Que vivió Onma. En el bosque. Junto con su maestro. Lo que les narré. Hace unos momentos. No fue ni el calentamiento. De su verdadero entrenamiento. Pues resulta. Que unos cuantos días. Después. Onma había descubierto. Cual era el objetivo. De su maestro. Al hacerle pasar todo eso. Obligándose a llegar. A un punto de concentración. Y resistencia. Tan alta. Que ningún rival. Sería un problema para él. Por ese motivo. Onma logra terminar. Con la amenaza. Que tenía enfrente. De un solo golpe. Pasando con los altos mandos. Y su conflicto. El quemado. Se cansó de todo esto. Y decidió. Que si sería vencido. En ese momento. Por lo menos. Explotaría el domo. Para llevarse algo consigo. Sin embargo. Lo que no se esperaba. Es que fuera traicionado. Pues resulta. Que a quienes consideraba aliados. Lo engañaron. Para que hiciera todo esto. Pues las bombas. Fueron desactivadas. Los refuerzos. Para contraatacarlo. Llegaron. Y todo fue para nada. Terminando este golpe de estado. Tan patético. Igual de patético. Que el cara quemada. En fin. Ahora todos disfrutan la noche. Y Onma. Por fin puede comer un buen tronzo de carne. Pero esta vez. Algo ha cambiado en él. Y sus compañeros lo saben. Pues Onma dejó la agresividad. Y parece como si hubiera encontrado la luz. La iluminación. Parece otra persona distinta. En ese momento Yamashita le revela a Onma. La decisión que tomó. Ya no continuarán en el torneo. Nuestro muchacho al oír esto. Únicamente lo mira. Y se ríe. Levemente. Para proceder a irse de ahí. Sin enojarse ni nada. Pero algo no está bien con el prota. Pues a solas escupe sangre. Y se dice a sí mismo. Que tiene que resistir. Pues le quedan a tres combates más. Si quieres que resuma una siguiente temporada. Este video tiene que llegar. A los 10.000 me gustas. Y 1.500 comentarios. Sígueme en Instagram para que te crezca la tula. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Cada día sea una excelente persona. Hasta la próxima.